Es una tribu de ficción, síndrome de Buffon, héroes de novelista del viking, provocando desprecio y reacción, luce en su convicción, dueños del desparpajo Trenesí. ¿Qué pasa gente? Pues nada, estamos aquí recluidos, pero hay que comer bien, ¿no? Pues venga, al loro, al loro, al lío. Bueno, de primera voy a poner unos espaguetis a cocer. Y aquí es que he ido adelantando ya cosillas. Tengo un diente de ajo picado y calabacín picado muy finito. Aquí tengo unas guindillas y aquí tengo salvia. Entonces voy a ir lavándola un poquito y separando las hojas, unas cuantas hojas que quiera utilizar para la receta. Y aquí tengo unos solomillos de pollo, que los voy a cortar a taquito. Y nada, estos son los ingredientes, ¿eh? No hay más. Y ahora lo que voy a hacer, que ya la pasta está, es coger como una taza del caldo de la cocción. Entonces ahora ponemos dos cucharadas o tres de aceite de oliva. Y ponemos el pollo. Le ponemos un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y ahora le ponemos el ajo y la salvia. Que nos quedamos con todo el aceite, ¿eh? Pues le ponemos un poquito más. Lo relojamos un poquito. Y le ponemos el calabacín. Y ahora le ponemos un chorrito de vino blanco. Que nos va a ayudar a desglasar el fondo de la cazuela. ¿Veis? Que ya no hay nada agarrado en el fondo. Y ahora le ponemos la pasta. Y ahora le ponemos el caldo de la cocción. Ya apagamos el fuego. Y este es el plato de papá. Que yo sé muy bien que todo se queda abajo, todos los tropezones. Pues mirad, mirad, mirad qué espectáculo de plato. Mirad qué espectáculo de plato. Tremendo. ¡Ay! Cuando seas padre comer a huevo. ¡Je, je, je!